cuando fue la última vez que viniste y cuando arrancó la pandemia es ahora ha sido la última vez 2020 2019 febrero 2019 de marzo nos tuvimos que encerrar todos 2020 2020 2019 porque acuérdate por eso 2019 fue mi último año pues ya fue la pandemia claro pero por eso febrero 2019 ahí se corta todo pandemia y bueno regresando 2023 sí así es así es con ganas de volver siempre hay ganas pero bueno por ahí uno tiene ciertas prioridades que tienen que poner en la balanza y dice bueno a ver este canal es platita es costoso así que bueno este año me pasó eso tenía como un sueño de un viaje que hace mucho que lo que lo quería hacer y bueno venía preparándome para eso ahorrando para eso donde viajaste a europa hacía muchos años que no iba y bueno viste que eso es que recorriste que países que países hice alemania y se españa y república chica praga porque república chica particular porque te queda pasando o sea seamos de cuánto más o menos recorrido crees arrancamos con madrid viste que siempre los vuelos van a madrid ahí me encontré con una amiga así que ya recorri madrid espectacular después me encuentro con mi novio y arrancamos con nos vamos directo a hamburgo alemania de hamburgo nos vamos a berlín de berlín a praga de praga a munich y de munich a barcelona y recorrimos barcelona y nos volvimos pero lo que pasa si vos miras el mapa te queda berlín praga munich entonces como tenés obligado que pasar bueno yo sé que en praga por ejemplo ahí se filmó misión imposible 1 así bueno es de película es así tal cual es de película lugar yo ya fui dos veces y me sigo emocionando de la misma forma aunque ya lo hay que recorrer particularmente hacia qué sector lo que hago los viajes es lo que hacemos porque bueno con mi pareja el día anterior a llegar al lugar al próximo destino ya pedimos un free tour que en realidad se llama free tour pero vos le dejas una propina después de unos 10 euros 20 euros de acuerdo a lo que vos consideres por persona porque obviamente esa gente tiene que labura eso y ellos te van guiándose a vos al hacer el free tour ya te van diciendo bueno mira te conviene ir a este lugar comer en este lugar ojo no haz esto ojo no compres esto porque es feo o sea te conviene mucho hacer esos esos fritos porque te dan como una un pantallazo general de la ciudad de cómo es y qué deberías conocer porque más o menos por lo menos unos 34 días estás en cada lugar oa mí me gusta estar en cada lugar para decir bueno realmente estuve conocí viví probé las comidas típicas que lo que más me gusta me encanta hacer eso porque si estás un día no digas que fuiste porque la verdad que obviamente que nunca alcanzan hoy siempre es bueno volver y uno siempre tiene ganas de volver pero pero creo que con 34 días como los días perfectos como para decir bueno viví sé como los lugares más importantes o los más lindos por lo menos y siempre seguramente algo te vas a perder pero la idea es volver no todo esto te pregunto porque sé de tu inquietud de tu amor por el carnaval y que tu cabeza por ahí seguramente habrá dicho y esto estaría bueno implementarlo al yache qué cosas vos decís por ahí que que viste miramos interesante a ver lo que pasa es que el carnaval nuestro es tan único tan con tanto brillo con tanto es tan humano no porque obviamente vos hablo humano en el sentido de que cuánta gente está trabajando cuántas familias trabajando para un mes para un fin de semana no de una época de un mes al año digamos entonces es es eso que por ahí uno no lo puede ni siquiera hasta me cuesta y chiquis del carnaval y que tenés que mostrar fotos porque la verdad que tampoco es difícil es difícil expresarlo y hacerle sentir al otro eso no así que pero no sé qué sé yo por ahí me creo que es es algo único que no no se puede ojalá pudiéramos llevarlo a cada rincón no y si me pasó que se yo de estar en en barcelona ir caminando por las calles y que lo subieron estará y de repente encontrarme con unos múnicos gigantes que es como su carnaval tiene como su historia no y me pareció fascinante de hecho el césar vio el mensaje violó me lo comentó y le encantó y ese es su carnaval obviamente nada 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 pareció nuestro ni cercano a nuestro pero bueno de cierta forma era lo que todos decimos que durante la época de carnaval tiene que haber más carnaval acá no se nota que en la ciudad de corriente se está viviendo la fiesta bueno ahí hay un punto fíjate y no yéndome tan lejos en paraná en entre ríos para nada que he viajado mucho porque tengo tengo familia y escuñas viven ahí mi ex suegra también vive ahí y fíjate ellos tienen una fiesta muy particular que es la fiesta de disfraces que se da una noche una vez al año mueve muchísima gente pero usted vas unos meses antes de esa fiesta y la gente te recibe vos te vas a comprar ropa te vas a un restaurante vas a un café y la gente te recibe disfrazada vos vas en el auto y en el semáforo está el de la moto con una peluca y unos anteojos o sea están todos esperando ese momento y eso es algo que muchas veces sea sea planteado ché porque en las librerías de los locales acá de corriente algunas lo tienen obviamente tienen tienen trajes y demás pero por ahí al guito todas no o nosotros mismos que se yo a ir por la calle y cuantos paraguayos hay que vienen a visitar los brasileros que ven en la fiesta del sol creo que varias veces lo viví en la fiesta del sol he ido una vez ojalá pudiera ir otra vez con la hora que me encantó no fui una vez de una vez como reina cuando salgo a reina mi primer viaje a la semana fue el de esa hablamos con vos por teléfono que hablamos por teléfono y que fue increíble fue increíble que te hicieron bailar en un canal y que la gente después nos paraba en la calle porque vos sos la reina del carnaval vos sos la reina del chamamé fue algo espectacular la verdad que quedaron todos viste yo siempre digo que nuestro carnaval y nuestro chamamé tiene eso ¿no? del traje del baile bueno Mara y Yamil habían ido entonces bailaron juntos yo tenía mi traje que me prestó Belén que también hasta la verdad que se armó todo un lío yo quería mostrar nuestro carnaval a mi no me importa que traje me pusiera o sea la idea era esa pero bueno Belén Quincose me prestó su traje y pudimos mostrar el carnaval y gracias a eso la gente quedó loca porque imagínate que estábamos todas las reinas de toda la Argentina pero nosotras dos no la gente nos marcaba con el dedo porque claro nosotros teníamos forma de representar nuestra nuestra fiesta las reinas la reina de la malla la reina de la frutilla la reina de la guitarra claro no por desmerecer pero digamos nos llevan una guitarra no andan con la malla puesta en su momento me habían contado que la pobre chica tenía que andar en malla todo el tiempo pero bueno en fin digamos nuestra fiesta tiene eso ¿no? tiene color tiene tiene alegría tiene esto que te decía hoy amistad de trabajo en equipo tiene tiene tantas cosas bueno el baile por supuesto ¿no? y el canto que en el chamamé que es bueno ya mezclé chamamé carnaval todo y todo tiene que ver con todo todo tiene que ver con todo pero por supuesto y yo correntina al mango te imaginás que para mí es es un orgullo un orgullo haber podido representar en algún momento yo siempre digo ¿por qué los organizadores? la gente no sé no te convocan a vos para tener una charla y tomar un café nomás porque sos tan apasionada por nuestra fiesta que este charla con vos para que se le caigan algunas ideas a veces de que sería bueno este hacer city tour al corsódromo las noches de carnaval como una vez lo hiciste vos ay te acordás te llevamos los italianos sí y todas esas cosas y claro a la noche hacer un montón de cosas no yo creo que ellos eh hablo específicamente de esta de esta productora de Egg Music ellos justamente han hecho tantos eventos creo que tienen esa capacidad y lo hacen ¿eh? o sea Sonia de hecho ella se ha hecho amiga de muchas comparseras y absorbe todo lo que le digan ¿eh? o sea no están ajenos como ay dale como uno se imagina dale hagamos este evento y vámonos no al contrario ellos están día y noche es más creo que Sonia y Aquiles no sé vienen creo que que vivieron más en corriente que en Buenos Aires o sea realmente no es gente que sabe lo que hace que por ahí no solamente no son ellos los responsables de todo esto pero por supuesto todo dirigencia turismo no acá le estamos poniendo nombres claro todo todo tiene que ver si en realidad todos somos todos hoy leía una un comentario de la gente que la verdad que me tocó porque una bueno un hacen viste estas publicaciones con la cajita que haces pregunta y la gente responde y una persona que para mí no es comparsero siempre digo que el comparsero nunca se queja el comparsero siempre está contento y feliz pone que la que la empresa haga algo que ponga cosas esto es como si que o sea decime que explícate explayate está fantástico te escucho dale pero que es quejarse por quejarse entendés o sea fíjate el gobernador también hace cuantos años que viene trabajando por nuestro carnaval y él ama el carnaval y se nota también entonces creo que estamos dando pasos porque también hay algo que decirlo acá los comparseros por ahí entiendo las quejas y todas son válidas las y el tema del estacionamiento la llegaba bueno sí 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 pero en ningún otro lado tratan al comparsero también como acá en otros carnavales el comparsero es un número que llega de fila y se va a su casa y si no paga su entrada totalmente no hay chance no es que vení toma agua no 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 yo creo que acá se escucha mucho esto esto de por ejemplo no sea el precinto para el acompañante el precinto para el para el estacionamiento el precinto obviamente que es un predio grande y uno por ahí se queja de bueno me queda lejos pero chicos a ver es un evento masivo es un evento muy grande vos te vas a un concierto cuántas cuadras vas a caminar para dejar tu auto miles pero claro no me quejo porque hay bueno vengo al concierto bueno acá pasa lo mismo que se lloró la palusa cualquiera exacto exacto y si salís a comer y te tenés que encima para el viaje hasta buenos aires después salir a comer olvídate o sea dejás todo tu sueldo ahí bueno nosotros acá manejamos otros precios gracias a dios tenemos ese enorme predio donde podemos estacionar todos los autos que cuánto puedes llegar a caminar una cuadra no sé cuánto puedes llegar a caminar desde que dejas tu auto y nada nada no sé 10 pasos que se yo pero bueno en fin por ahí es cuestión de 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 verle lo lindo no siempre insisto con esto porque si no y esto lo digo desde desde hace muchos años cómo vamos a poder vender nuestro carnaval si todo el tiempo estamos criticándolo por supuesto que hay muchas cosas que cambiar y siempre va a haber cosas que cambiar y de eso se trata la vida no porque uno no se puede quedar donde está siempre hay algo para mejorar pero imagínate vos que si yo me siento acá a hablar de lo mal del carnaval no y de repente están en el turismo en el bueno no sé en todos los hoteles en la zona que hay turistas tomando sol escuchando la radio que van a querer venir a carnaval si está esta chica acá que no sé ni quién es pero que está hablando peste entonces lo ideal no a ver qué es lo bueno qué es lo lindo venga este año fíjate que va a estar vos cortame si hablo mucho vos petele nomás porque está hay rating así que viste como fantino acá no va a darle que estás mirando este año va a estar lourdes abriendo nuestra comparsa o sea creo que también es un plus que va a sumar muchísimo ella ya se empezó a mover porque obviamente todos los canales la llaman para que cuente sobre el carnaval y te aseguro que cuántos cuántas personas en toda la argentina ni han escuchado hablar de nuestro carnaval lastimosamente es que la mayoría entonces cuánta gente incluso que vive acá que nunca ha ido al carnaval ojo o sea desde el vamos entonces con más razón creo que tenemos muchos puntos por donde se está trabajando esta gente que viene de buenos aires que también sabe muchísimo y que hace eventos todo el tiempo masivos entonces démosle una palomita también como diciendo che pará te dejo libre viste vos sabés yo voy bailo y porque nosotros también hay que ser realistas pedimos que la empresa organizadora haga de todo pero que además cobre barato las entradas no porque qué tema es un tema es difícil a mí hay algo ahí a mí hay algo que me toca un poco porque es como que nos conocemos todos acá entonces siempre esperamos la entrada gratis siempre como la capital mundial del mangueo claro quiere pagar nada como pretendemos que algo tan lindo y tan grande se mueva si no somos capaces de pagar una entrada o sea y por su tío comparemos no con otras fiestas grandes donde vos decís escucha una entrada yo fui el otro día a ver stand up 3600 una entrada marco antonio solís 18.000 el campo bueno gracias o sea y es una noche acá está bien vos si querés te vas una noche o te vas 10 o te vas las que quieras pero no sé ni cuánto van a estar la entrada hoy en día pero la verdad que es un espectáculo que dura horas o sea 34 horas por lo menos bueno más de 5 más de 5 bueno no digas tan así porque la gente se asusta y no quiere volver a la madrugada a su casa y yo digo no pero hoy arranca las 10 a las 3 vos estás durmiendo en tu casa o no sí sí pero bueno no es como antes te quiero decir si salí salí bien bueno pero ves ahí está ahí está el secreto una entrada que dura 34 horas para 34 horas de un espectáculo de muchas comparsas 4 donde tenés 500 comparseros en escena donde vas a ver un personaje por comparsero donde es algo impresionante más los músicos que son espectaculares y yo fui a ver un stand up fantástico espectacular una hora una hora y cuarto ¿entendés? o sea realmente y ni hablar que al comparsero no se le paga o sea eso la gente no lo sabe entonces creo que ahí está donde también es como el fíjate el ejemplo ¿no? como vos abrís un bar típico que todos tus amigos quieren ir gratis ah gratis total la laera se llena sola sí, sí, bordo ¿entendés? no, o sea y bueno y tenemos eso un poquito ¿no? de y está bien por ahí podríamos buscar la vuelta de que por ahí las entradas para los corretinos sean más un poquito más baratos estoy tirando ideas ¿no? y que para por ahí el de afuera bueno un espectáculo cobrémosle lo que corresponde no sé qué sé yo por ahí para el comparsero busquemosle oferta ¿cómo se dice? descuentos sí no sé qué sé yo no hay muchas cosas para hacer bueno ya hablo todos los años y dije bueno vamos a hacer entrevistas a turistas en la noche y vos sabés que nadie estaba en desacuerdo ni con el precio de las entradas totalmente ni con el predio ni con la extensión de las fiestas porque el turista dice no venga ya venga toda la noche que me importa cuatro o cinco de la mañana no cosa que uno tiene otra visión del tema no estaban en desacuerdo ni con el precio ni con la tarjeta con nada dicen porque en todos los eventos funciona así pero es que es así nosotros estando acá nosotros es lo que te decía recién afuera chito ¿viste? no hay que pagar bueno hay que pagar pero resulta que acá no ¿viste? entonces y nosotros realmente yo que acabo de venir de Buenos Aires nosotros los precios que manejamos es o sea realmente todavía podés claro por ahí no pero por ahí todavía podés salir a comer viste podés dar el gusto de salir a comer y ir a ver un show o sea en otros lugares es hablarte de de mucha plata o sea realmente entonces en corrientes todavía se come rico por dos mil quinientos pesos es literal el precio que te estoy tirando o sea para dos o tres personas ¿viste? no habló de alcohol ahí si ya le sumás alcohol bueno no estamos hablando de otro precio pero bueno eh creo que en corrientes tiene eso o sea tiene un un poco de todo y te permite ¿viste? eh para todos los gustos bueno la serie Molina dice hola sería bueno mejorar la desconcentración cuando termine el curso Ezequiel de la Antártida yo creo que esta empresa organizadora escucha las comparsas agrupaciones y con parceras para intentar mejorar Arnold Ferragón dice hermosa Agos tendría que entrar siempre no tiene que dejar de entrar nunca Marcelo Javier Cabral hermosa este bueno al final no hablamos casi nada no hablamos nada ¿ya me tengo que ir o qué? sí ya estamos terminando no pero escuchame ¿se venía a la quinta? no no ahora me quedo yo te dije quince quince mirá la hora que le digas bueno regresamos 2023 confirmadísimo 2023 confirmadísimo sí 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 confirmadísimo estoy esperando mi traje todavía todavía no tenés más detalles no tengo nada nada de verdad que no tengo nada no tengo color no tengo nada Mario por favor o sea verano pasas acá sí 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 paso acá vas a pedir algún rol en el show yo nunca pido nada no nunca pido nada nunca pedí nada espero que me sorprendan la verdad que no tengo drama con bueno eso es una figura importante un show un tema bailable mira la verdad que no a mí no sé el carnaval es eso qué sé yo viste encontrarme con mis compañeros no sé el último año que entré no tenía acompañante mis compañeros Majo Darío ay no me quiero olvidar de nadie pero me prestaban a sus a sus acompañantes la verdad que yo siempre digo que el conversero no vive sin un acompañante o sea es es sí o sí solo no se puede no solo no se puede o sea hasta para ponerte no sé el casco cualquier cosa ¿entendés? o sea realmente es muy necesario y ellos y lo que se vivía ahí viste ay dale a vos no te preocupes yo te ato yo te dale sí venimos o sea es algo tan lindo que no creo que el conversero lo vive lo vive mucho así como no esperando bueno quiero estar adelante quiero ser la primera mira no no el conversero dame algo lindo que me guste si lo que sí pediría ahora que me das como rienda es por ahí poder usar algo de lo que tengo porque no estamos como para no está la época bueno todos los diseñadores están creo claro reventándose la cabeza para lograr eso ¿no? claro me gustaría viste usar las filmas que tengo si puedo usar algo artificial me encantaría también no comprar no comprar bueno pero que te den para bailar si el rayo de samba pura samba mucha música si sabes que me imagino mucho color mucho baile trajes chicos no sé a señora Matías le decimos que te dé diálogo o no te gustaría tener un diálogo y me ha dado diálogo y igual sabes que me di cuenta después con los años te acuerdas ese año que yo fui reina que me tocó hablar mucho y que la gente ah esta chica no estudió no sé qué después entendí claro que la cuando vos ves en la pantalla la pantalla tiene o sea nunca va al como tiene delay digamos no sé como ¿no? sale más tarde sale mucho más tarde entonces claro entonces si yo sabía la letra ¿por qué? ¿por qué decían que yo no sabía? en realidad era claro no coincidía la imagen con lo que se escuchaba en el momento entonces recordame que decías ay no tenía un montón de frases para decir a cada rato salía no 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 me voy a acordar de verdad que no me voy a acordar seguramente si me tirás alguna línea me acuerdo el resto pero bueno no tendría problema pero sí me da mala para actuar sinceramente dame baile dame baile sí dame baile no tengo drama pero actuar bueno pero lo importante es que ha llegado una gran figura regresa vos me gusta porque salís y entras del carnaval digamos ¿no? te tomás este y eso te permite ver las cosas de otro lugar puede ser puede ser sí lo que pasa es que como soy yo yo le pongo demasiado cuando yo me meto algo en la cabeza lo doy todo entonces entrar por entrar no entonces cuando yo ya tengo otro como por ejemplo el viaje del que hablábamos recién y es como que también estoy abocada a ese viaje tanto para ahorrar como para viste ver que voy a recorrer o sea de verdad y entonces me cuesta mucho o no quiero hacer muchas cosas a la vez porque no sé cuánto realmente le voy a poner entonces prefiero abocarme por ejemplo este año en carnaval yo me vengo preparándose bastante físicamente no me gusta llegar cansada o sea a mí me gusta volver y y no tener que sacarme el traje porque yo corro en la calzada o sea a mí me gusta darlo todo ya cuando si tengo que sacar la lengua afuera ya no escucha algo pasó acá no te entrenaste bien o algo eso viste me gusta como ponerle todo entonces no sé por ahí me tomo esos baches esos tiempos pero pero por una cuestión de que no se puede todo tampoco o sea por lo menos para mí no no claro qué sé yo viste este año por ejemplo mi mamá quería que viajemos todos en familia y ya me estaba odiando porque este año justo arrancan el 27 de enero los carnavales entonces ya les estoy cortando y ya no sé si voy a poder viajar por esto porque yo ya estoy en el carnaval ¿me explico? entonces es eso bueno María Silvia dice oh por Dios qué grande figura indiscutida no puede faltar bueno gracias bueno ojalá que la gente siga diciendo eso con el paso del tiempo porque también hay que darle lugar a chicas el carnaval tiene lugar para todos no totalmente eso seguro eso seguro eso lo comparto para mí no hay edad para el carnaval eso seguro pero pero bueno ojalá que viste no quiero hacer hacer siempre lo mismo como que la gente te vea y diga me pongo feliz me pongo alegre de estar acá me pongo a saltar porque pasa Araverá porque pasa Agostina porque ¿entendés? o sea eso me me gustaría bueno ocupaste todos los roles en todos los lugares creo que sí creo que sí siempre hay algo para hacer ¿fiste en Carrosa? fui en Carrosa mi primer año fue en Carrosa también mi primer año en un grupo de 22 chicas ¿2010 fue? ¿2010? ¿después a Carrosa multitudinaria de Araverá? cuando abrió Antonella Únio Acuífero Guaraní 2008 2008 cuando abrió Antonella me acuerdo de eso porque me me parecía fascinante su traje por eso nomás me acuerdo porque si no soy malísima por esas cosas y yo iba en el carro de apertura que iban algunas caminando y otras o sea nos turnábamos ¿no? un viernes unas caminaban y otro día hay muchas muchas comparseras que por ahí dicen bueno no después de abrir o estar de bastonera gran bastonera ya es como que ya está ya está no ¿quién dice eso? no mentira eso es mentira no el carnaval o sea yo todos los años son distintos no sé si son distintos pero el hecho de sentir el silbido viste cuando se están preparando la escuela de samba cuando vos cuando ya te toca pasar la línea de largada esa sensación es es o sea es increíble no importa el lugar que te toque yo creo que siempre se siente como esa adrenalina pura ¿podés ver a la gente que va a las tribunas vos? pero por supuesto o sea ir dándote cuenta de lo que pasa ¿viste? los jugadores que te dicen no 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 yo estoy concentrado acá es que yo estoy concentrado en la tribuna es más me pasa me pasa que me paso el jurado literal lo que te cuento o sea me paso el jurado de espalda o cuando me doy cuenta ya me los pasé pero porque estoy pensando tanto en la tribuna es más me acuerdo que yo siempre voy señalando ¿no? y la última vez me acuerdo que le señalé a un vago que estaba con el celular así me da bronca pero no porque no porque no me mire a mí porque no mire la comparsa ¿entendés? o sea ¿cómo puede estar viendo un espectáculo y no estar mirándolo es como estar en el teatro y estar con el celular o sea ridículo no y el vago se re enojó le hice una seña pero bien la seña no le hice ni una mala seña le hice como diciendo tipo dale no estés mirando el celular le hice la seña no sé qué me dice ay no me dientí tan mal tan mal tan mal y dije no esto no lo hago más pero bueno después tenés la gente que de repente estaba sentada que está feliz que está contenta pero que jamás no se anima a saltar o que sea y bueno y de repente se levanta y con eso me quedo pero no soy re de la tribuna re contra de la tribuna si te puede pasar que no sé me ha pasado de que estén mis amigas y no verlas pero porque de repente enfocás con alguien y se te pasó se te pasó sí pero no soy muy de la tribuna ya te digo es más capaz y todo me estás diciendo adelantate quedate ahí y no no me doy cuenta porque estoy en la tribuna en la tribuna en la tribuna y al jurón y al hablar soy un desastre bueno varias cosas cuando fuiste electa reina en situación de emergencia por la lluvia no sé qué pasó ¿te acordás? ¿qué pasó? no me acuerdo el escenario estaba fuera de Rivera y qué pasó adentro ah cuando ah sí esa elección nos decimos quedaba fuera así llovizno un poquito nomás fue espectacular o sea el escenario que armaron ahí en Rivera la verdad que estuvo lindo adentro fue todo apretado sí pero la verdad que que se sintió mucho la calidad igual humana porque porque está a los gritos estaban todos ahí había mucha gente aparte como me pareció a mí que había demasiada gente a diferencia de otros de otras oportunidades la verdad que fue una linda elección fue lindo ¿qué hacemos? ¿cómo te decimos? ¿ex o reina? ¿o ex embajadora? eso me enseñó no eso me enseñó Jesús él siempre te decía nunca se dice ex reina se dice la reina con el año la reina nacional del carnaval Agustín Agliotti 2016 año 2016 por ejemplo pero ahora que cambió la denominación y es embajadora tu lugar ¿cómo serías embajadora? no pero yo no sé si nuestra denominación denominación cambió yo creo que o sea se empieza a decir a partir del momento que son embajadoras las anteriores somos reinas nacional del estoy tirando fruta o sea me parece que no pero no creo que haya cambiado si antes fue reina nacional del carnaval hasta un cierto año y después pasó a ser embajadora yo creo que todas las que fuimos reina nacional del carnaval quedan con esa denominación eh nuestro carnaval tiene una situación que tiene embajador por un lado nos actualizamos digamos pero también tiene reyes o sea tiene las dos cosas y Darío y Belén son reyes de la capital nacional del carnaval claro claro y Ana y son embajadores son embajadores ¿cómo resolvemos esa? yo me quedaría con lo que hacíamos antes que era fantástico no a ver nosotros cuando yo en la época que nosotros con Juanjo fuimos reyes éramos reyes de ese año y el año siguiente éramos embajadores ah más confusión detrás de eso no porque te dura un año el ser embajador pero ya están los embajadores más de 8 años no bueno por eso te digo por eso te digo habría que replantearse este tema de los reyes embajadores no sé yo creo que o dejar a un solo a un solo puesto y listo no sé no sé es difícil también qué sé yo elegir los los del corzódromas más los de la ¿cómo se dice? los embajadores bueno es es complicado el último para tu este a ver tu mesita de luz vuelve la reina de reina es la lioti para la gente diosa hermosa feliz de que vuelva al carnaval nos dice un mensaje bueno muchas gracias muchas gracias te quieren qué lindo que sí bueno qué sé yo está bueno está bueno está bueno muchas gracias por la visita no gracias a ustedes gracias a todos por sus mensajitos y bueno nos veremos en diciembre seguramente nos veremos en diciembre en los ensayos en los ensayos sí 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 en noviembre ¿quién te dice? ¿no? no hemos arrancado en noviembre a ensayar ¿eh? sí no sé porque acuérdate que después de navidad año y nuevo ahí se corta vas a estar desde el día uno en los ensayos mira vos le vas a hacer un break muy buena